¿Qué se siente ser personaje del año? Una locura, me encanta, nos llamaron el año pasado con los chicos, fuimos pero fue particular porque teníamos un viaje que íbamos a Qatar, entonces tuvimos que hacerla como por fuera de lo que es la fiesta, solo nos sacamos la foto y nos fuimos. Y hoy nos toca venir al evento y yo estoy flasheada, no sé, es increíble, la estamos pasando bárbaro con los chicos, así que súper contenta. Aparte se cumple el tres años de luz suya. Hoy se cumplen precisamente tres años y estamos súper contentos, no sé, creo que a todos nos sorprendió un montón y nos hace vivir cosas que en mi vida hubiese pensado que iba a vivir, así que estamos muy contentos y de la respuesta de la gente que apoya y que hace que podamos hacer lo que hacemos. Bueno, y te encanta sentir que encontraste tu lugar, extrañas un poco bailar, ves el bailando, te da nostalgia o no, es una etapa. Estoy mirando el bailando, me re gusta verlo, bailar es lo que más me apasiona, así que sí, mi plan es el año que viene volver a bailar mucho más. O sea, me encanta y me fascina, cosa que también, bueno, nadie dice nada, demanda como una cantidad de tiempo, pero esa es la idea. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer o qué vas a hacer? No, no sé, no tengo idea, pero sí volver a hacer como producciones audiovisuales como cuando decía antes que subía videos, que montaba coreografías, que tal vez daba algún seminario, todo eso a mí me encanta, dar clases me encanta, así que es probable que vuelva. Bueno, y acabas de volver a Miami y que lo entrevistaste a Chayán, ¿qué se sintió? No, increíble, él es un genio, un divino, mal. Viste lo que pensás del chabón, es así pero más, trae buena onda, nos fue bárbaro, estuvimos súper contentos, se quedó después de la nota contándonos que le había divertido, que hicimos algo distinto, así que para nosotros, nada, un orgullo y un honor. Bueno, ¿y cómo te llevas con los rumores de que estás con Nico? ¿Te divertiste, das fiaca, ya estás harta? No, qué sé yo, me divierto, no me molesta, entiendo que puede pasar y está bien. ¿Te surgen más ahora que cuando bailaban juntos, que quizá ahí era como más esperable? No, cuando bailábamos juntos se decía bastante, pero bueno, me acuerdo que, no sé, viste, yo me lo tomé, no sé, qué sé yo, al toque salí a aclarar que no estábamos y ahora, bueno, qué sé yo, se volvió, como que revivió ese ship. La gente los quiere ver juntos. Bueno, estamos juntos de lunes a viernes, de 10 a 13. Ahí nos pueden ver juntos. Sí, qué. Bueno, si por H y por B tuvieras que vivir en la casa de alguien, de uno de los invitados de acá, ¿quién te gustaría? Viviría con Mommy, me cagaría de la risa viviendo con Mommy. Me encanta. Si tuvieses que remontarte un momento de tu vida en el que te sentiste un personaje del año, ¿cuál sería? Y supongo que cuando me empezaron a llamar para laburar bailando, que para mí era lo que quería, entonces estaba sucediendo, así que ese momento, ese quiebre.